...proyecto de la provincia, se modifique, se elimine digamos la toma de agua desde la laguna, sino traerlo en forma directa desde el río Paraguay, conducirlo a través de conducto hasta la planta potabilizadora que está acá en la Leonesa, y desde ahí distribuir, potabilizarlo y distribuirlo directamente a la Leonesa y a Las Palmas, y que se suma inclusive a una nueva redistribución de agua que se aprovechó para hacer, desde que estaba toda esa infraestructura, hasta crear Alveria. Entonces todo eso hizo, fíjense, como a veces por un conflicto ambiental o por una visión ambiental, se transforma en una determinada obra, en una determinada obra que está totalmente justificado desde lo social, no necesariamente en lo económico, porque por ahí uno se pone a analizarse a veces en cuánto cuesta una obra, quién la va a pagar, a veces es inviable verlo solamente de una visión económica, uno tiene que ver las obras, es una visión social también, que a veces no tiene un precio, pero sí tiene un valor, cuesta ponerle el precio a un árbol, pero todos sabemos que vale, no sabemos cuánto, pero sabemos que tiene un servicio que presta en forma ambiental. Entonces esa es la visión que a veces tenemos que darle a las cosas que no estamos acostumbrados a valorar. Entonces con respecto a lo puntual que vimos en el territorio fue la poca disponibilidad básicamente que yo vi del territorio para encarar determinados proyectos. Era un poco la preocupación del intendente, bueno, no contamos con territorio para hacer ni siquiera vivienda. Entonces básicamente era un poco eso de que había toda una gestión y una falta de información fina, digamos, de cómo gestionar o cómo alcanzar a recuperar territorio que sabemos que sabemos que están en manos de territorios nacionales para poder sumar al territorio municipal. Entonces esa era un poco la visión, la mayor, o sea, era un riesgo, digamos, o algo que podía frenar cualquier tipo de decisión política para encargar determinado tipo de obra, pero había un desafío para encauzar, digamos, qué es lo que se debería, incursionar para definir, porque básicamente para hacer cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de obra, o si uno quiere vivir bien, lo primero es establecerse en un lugar. Si uno quiere armar una familia, tiene que buscar un terrenito. Si uno quiere armar una empresa, tiene que buscar un lugar para alquilar o un lugar para comprar. Es lógico, uno necesita establecerse, y para eso necesita el territorio. De hecho, parte de la constitución y la ley de la constitución, como se utiliza la doctora Anaí, tiene que ver con el registro de las acciones dominiales. Es parte de una de las estrategias que hay que desarrollar, con alguna particularidad en cada municipio, digamos. que hay que ver con el registro de las acciones dominiales. Básicamente, más nos hemos abocado es a ver la situación de, justamente, la tendencia de la tierra, y por ahí la imposibilidad que hemos encontrado en tener registro de asientes de la situación de cada uno de los municipios. Si bien el catastro de la provincia tiene información, falta mucha información desde los municipios, es una de las cuestiones que deberíamos empezar a abordar en cada una de las localidades, porque realmente, como dijo José Carlos, lo que se necesita en cada uno de los municipios es tener información que asiente. No solo para asentarse, como decía él, sino también para que el municipio tenga recursos genuinos a través del cobro del impuesto inmobiliario, por ejemplo, que es una de las facultades municipales determinadas tanto por la constitución de la provincia como por la ley de orgánica municipal. Así que, bueno, en el departamento Bermejo, que es esto, la información que tenemos, esta información es del Instituto de Colonización de la provincia, no hay institución actualizada, porque tampoco está actualizada en el Instituto de Colonización la información, aunque sabemos que hay algunos estudios nuevos, no hemos podido acceder. Esta información es respecto a los únicos municipales, reserva, lo que es todavía de tierras fiscales, los muebles adjudicados y escriturados, es información de base, pero en realidad lo que necesitamos es la información de cada uno de los municipios para poder afrontar esto que decíamos de tener una planificación respecto de las obras que se pueden hacer. Lo otro que también detectamos en la zona es mucha competitividad en las áreas rurales respecto de la tenencia de lo que en su momento eran las tierras de ingenio, que se fueron de alguna manera partiendo, haciendo colonias, adjudicándose o no, digamos solamente en posesión a los pequeños productores de la zona y que hay muchos conflictos detectados, muchos casos de desalojo, intentos de desalojo y demás que están relevados especialmente por el equipo técnico de la Secretaría de Cultura Familiar a los que hemos accedido. Esa conflictividad es importante, sobre todo en este departamento, el departamento de la UNED. Bueno, los gobiernos municipales de la región humedad, como ustedes sabrán, los gobiernos municipales del Chaco tienen autonomía desde la constitución de la provincia y son, en este caso estamos hablando de todos municipios de segunda y tercera categoría, en este caso tanto las Farmas como las Leonesas, que son los municipios más grandes, son municipios de segunda categoría. El resto de los municipios que entran dentro de humedades, descartando el área metropolitana de existencia, son todos municipios de tercera categoría. Esto significa, para los entendidos, digamos, que son municipios que tienen ciertas capacidades, en el caso de segunda categoría, cuentan con un consejo liberante un poco más grande, con mayor capacidad. Los municipios de tercera son municipios que tienen menor estructura, digamos, menor posibilidad de tener secretarías y demás para la gestión del territorio municipal. Los municipios de segunda, si bien no tienen todavía la posibilidad de tener una carta orgánica municipal propia, porque no a doble de eso, la institución no se lo permite, pero sí tienen más grandes posibilidades en cuanto a la estructura municipal. Y lo importante de esto es que podamos, dentro de los municipios, recuperar las capacidades locales para la gestión del territorio. Esto es una de las cuestiones fundamentales que el plan maestro se lo pone como objetivo, poder sustituir al territorio en mejores condiciones, y en esto específicamente el tema, como decíamos hoy, de la cuestión dominial y registral de los catastros, que es una cuestión que detectamos que es bastante, todavía carece mucho de herramientas y de posibilidades. Y la otra cuestión también sería poder hacer un trabajo conjunto entre tanto los municipios con la provincia, como para que esta gestión del territorio no sea solo una cuestión municipal, sino que también sea una cuestión regional y provincial, digamos. Y poder las capacidades de los municipios, sumarlas con las capacidades de la provincia, como para encarar un proyecto para todos beneficiosos y tengamos una lectura del territorio, lo más cercano a la realidad, y la verdad que hoy me parece muy deficitario. Bueno, eso es básicamente. Estoy para sumar a lo que contaron mis compañeros. Soy Colina Velázquez, estoy en la área social y en todas las áreas que componen este estudio. Por ahí, antes de abrir el debate, o intercambio más que nada, quería contarles algo relativo a la población. En general, en el charco, ha habido un decrecimiento de la población rural. Estos datos son a nivel provincial. Un dato que me da la atención es que estos puntos verdes en la provincia significan, hablan de un decrecimiento poblacional. En el departamento Bermenjo, se identifican puntos rojos que tienen que ver con, se identifican en ciertos lugares como un decrecimiento de la población. En relación a la composición y la estructura, bueno, acá está, se refleja lo que es la composición del departamento Bermenjo y el departamento primero Bermenjo. En general, en las dos pirámides, en las pirámides, lo que nos dan es información acerca de cómo está estructurada, cómo está compuesta la población, en este caso, la población urbana. En la estructura de la pirámide poblacional del departamento Bermenjo, lo que se identificó lo que se detuvo y ve en una restricción, un descenso de la natalidad o mortalidad infantil, sino con este dato como que tendríamos que profundizar un poquito para poder entender por qué la base, la franja, que va en los 0 y 9 años, es menor al resto de la franja etaria. Se identifica una población en edad escolar de 0 a 19 años, amplia, y crece en la franja de la edad productiva, que se hipotitiza en una evolución por trabajo golondrina o estudios. Bueno, acá, en realidad, vemos la evolución de la población en todas las localidades que componen los minerales. Sí, pero ahí eso marca un poquito el mapita verde, el mapita que veíamos con los puntos rojos y verdes, y las cuadritas estas muestran los diferentes censos, el censo 91 es azul, rojo 2001, y verde 2010. En general, vemos un crecimiento de población, después, y en el caso de Las Palmas y de Bermejo Viejo, que Bermejo Viejo en este caso tuvo relocalización, se ve un descenso de la población. publicamos la evolución de los dos departamentos. Puerto Bermejo, hay una meseta, entre el censo 2001 y 2010, y el departamento del 1 de mayo se ve un poco más de evolución de la... ... ...